Hola a todas y todos, soy Martín Sansana, del Centro INEV y de la Regio Medales de Chile. Hola a todas y todos, quiero hablarles de la seguridad hídrica, que es un concepto que está muy en bodo hoy día y que tiene que ver con las necesidades de asegurar el recurso para los usos económicos, industriales, ecológicos y humanos. Desde el punto de vista de la Red Waterland, es un tema crucial, porque está en el debate, en el contexto de la gran sequía que hay en Chile y del cambio climático y el calentamiento global que hay en todo el mundo. La seguridad hídrica aparece como un concepto instrumental para lograr, efectivamente, asegurar el acceso al recurso, o agua, que después se distribuye en sus distintos usos. Sin embargo, es un concepto que también está siendo usado por quienes quieren asegurar el uso al recurso sin asegurar el derecho humano al agua, sin considerar los derechos de los ecosistemas o de aquellos agentes no humanos y, por lo tanto, es un concepto que está en plena discusión. Desde el punto de vista de los actores sociales y de investigación crítica, la pregunta es, ¿seguridad para quién? El concepto mismo de seguridad en relación al agua fragmenta un poco lo que es el ciclo ecosistémico y el ciclo hidrológico del agua. El agua es un momento en el ciclo hidrológico y, por lo tanto, asegurar el agua realmente involucra asegurar la continuidad y estabilidad del ciclo hidrológico que involucra el clima y no considerar el agua como un recurso aislado. El agua, por otra parte, fluye, y los debates que estamos dando en este encuentro Waterloo, fluye en un territorio y es percibido y usado de acuerdo a ciertas consideraciones, a ciertas perspectivas, a ciertas subjetividades. Por lo tanto, cuando hablamos de la seguridad hidrológica, estamos, en cierto sentido, enfocando una fragmentación de un ciclo hidrológico global. Y, por lo tanto, esa seguridad es fragmentada y responde a ciertos intereses. Para quienes no ven el agua como recurso, el problema no es tanto de seguridad, sino quizás de soberanía, de soberanía respecto a cómo la vida puede reproducirse y continuar y sin estar sujeta a las pautas de la hegemonía neoliberal o capitalista. Es decir, la seguridad hidrológica es un concepto que habla de la escasez, que habla de los problemas temáticos, que habla de los problemas de regulación y ante eso pretende una solución, pero al mismo tiempo puede, si no es criticada y si no es reconstruida con participación de una forma distinta de conocimiento y de los movimientos sociales, puede reproducir en un nuevo esquema parte de los problemas que ya tenemos, de desigualdad ecológica y de desigualdad social. Por lo tanto, la gran invitación que hacemos desde esta red no es una discusión interna, la seguridad hídrica, el cambio climático y la gobernanza del agua, no es una discusión interna, es una discusión absolutamente actual respecto a cómo nos posicionamos, nosotras y nosotras, como sujetos de la co-construcción del mundo en las soluciones y no solo en la denuncia de los problemas y dejar que sea el conocimiento dominante el que proponga la solución. En ese sentido, para terminar, la discusión de la seguridad hídrica es clave porque nos permite a nosotros y nos obliga también a construir propuestas posibles de conceptualización y de soluciones que tienen que estar arraigadas con las soluciones que se pueden aplicar en las comunidades, en los territorios. Gracias.